y qué tal estoy así abrigado porque hace un frío empezó la primavera 21 de septiembre a la mañana a cero grado anteanoche el mar estaba arriba de la avenida San Bernardo casi hasta la media cuadra casi llegando a Chosa mamita querida como estaba el mar enloquecido yo dije bueno a la mañana me levanto y me levanto temprano viajo una vez y encuentro algunos caracoles en la orilla del mar que cero grado no, más vale me quedo en la cama bueno yo soy brutazo para contar cuentos porque yo no estudié yo soy un chabón que se metió ahí en la farándula y bueno y soy corteli pero hay algunos cuentos que me gustan entonces lo cuento mirá este mirá este resulta de que había uno de estos chabones viste que que le gusta cortarse el pelo viste ponerse esas cosas viste en la cara viste acomodarse para después salía al oboliche y para que las mujeres lo miran que tipo fino que bien arreglado y el chabón se estaba arreglando la mano le estaba una chica muy linda linda chica le estaba acomodando las manos ahí le estaba haciendo la manicura que le dicen la manicure no sé cómo se dirá ahora viste qué sé yo como soy medio chapado a la antigua y bueno le estaba haciendo la mano y el chabón la agarra y la mira viste la mira viste escúchame este no le gustaría tomarse un cafecito conmigo ahora cuando yo salgo sí le dice ella sí pero tendría que pedirle permiso a mi marido eh pero no va a decir nada no pero mi marido es el que lo está afeitando no no Gracias.